El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo surcoreano Moon Jae-in han acordado que no realizarán ejercicios militares conjuntos durante los Juegos Olímpicos de invierno que se celebrarán entre el 9 y el 25 de febrero en la localidad surcoreana de Pyeongchang para evitar nuevas tensiones con la República Popular Democrática de Corea. Las primeras señales de progreso podrían ser quizás una visible mejora de las tensiones en la península coreana. Alejado de su actual postura política, Trump acordó a petición de Moon Jae-in suspender las maniobras militares conjuntas durante los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang. Según un comunicado conjunto, ambos líderes creen que esta medida permitirá que Washington y Seúl se centren en garantizar la seguridad a la cita olímpica. Anteriormente, la Casa Blanca señaló que cualquier suspensión de los ejercicios militares era impensable y descartó las conversaciones en un intento de mantener una política de máxima presión. Pero en un tuit publicado por el presidente estadounidense, el jefe del Ejecutivo destacó que las conversaciones muestran que su política funciona en gran medida. El restablecimiento de la línea directa entre Seúl y Pyeongchang se produce después del tradicional mensaje de Año Nuevo del líder norcoreano, en el que muestra su voluntad de abrirse al diálogo con Corea del Sur y la posibilidad de enviar una delegación de atletas y delegados norcoreanos a las Olimpiadas de invierno. Seúl ha respondido este miércoles con la reapertura de un canal de comunicación directa inutilizado desde 2016 entre el norte y el sur. El presidente Moon Jae-in también ha propuesto abordar con Pyongyang una amplia variedad de cuestiones humanitarias que podrían ayudar a mejorar las condiciones para las futuras conversaciones sobre la desnuclearización de la península coreana. Hasta ahora no se ha establecido ninguna fecha para el diálogo intercoreano, pero las expectativas están ahí, tras meses de pruebas nucleares y la habitual dialéctica belicista de Pyongyang. CGTN en español.